Feliz cumpleaños a el verga larga que me está pidiendo que le mande un saludito Chucha Saludo para Débora Miltroso, un beso para ella Queremos enviar un saludo con mucho cariño a la señora El Macano Moreno y a toda su familia Un beso con mucho cariño a la familia Moreno Elber Galarga nos ve desde Portugal Vamos a la mesa Saludos de Mérida, Yucatán, Laura, saludos para mi primo Elber Galarga que es tu fan número uno Un beso muy grande Me parece muy a pelear con el señor Elber Galarga No, ahí se hace el gracioso Y yo entré La hiciste muy bien, la hiciste muy bien Un saludo a la familia Ledesma Ledesma Madas Ya perdiste A Daniel Aldana, a Pepe Romo, a Segovia 85, saludos a su hermano Elber Galarga de Toluca Escribe Rosamel Fierro Delgado desde Puerto Montt y a Twitter, saludos desde Chile apoyando a Chupete Sostro Un saludo que también que tiene Twitter Un saludo a Orlando, por supuesto, a Rosa Melarga, por lo que se tiene la partida del Mérida Bueno, dice Rosa Meltroso, Rosa Meltroso Elber Galarga Elber Galarga ¿Qué hijo de puta que es eso? Cristian me escribe saludos a Elber Galarga desde Chile Un saludo muy grande para ti Un saludo a mis primos Gisela 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 Meto Y Benito Camelo A ver, acá dice David Maldonado Un saludo a Débora, Melo, Mari, Conazo, Santa Sampa, Teste, Mario, Neta A ver, dice saludos a Rosa Melano, Acertijo Salúdame a Rosa Melcacha, te quiero Rosa, un lindo saludo, gracias Y puedes saludar a mi mejor amiga Elsa Capunta Mandaré saludos a mi prima María Dolores del Orto, por favor Un saludo muy grande para ti María Dolores del Orto Saludo a mi prima Annali Annali, 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 Annalisa Melano Por favor envíale un saludo a Larry Capija en Panamá Ah, por favor, mándale saludos a mi primo Elber Galarga Saludos, Elber Hola, la, 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 hola Saluda a mi mamá Un saludito a Elma Canón Moreno Claro que sí, saludos Un besito a Joviana también A Rosa Melborro también, te mando un saludo Rosa Melano, otro saludo para ti No digas los nombres extraños, ¿cómo no lo digo? ¿Y cómo qué quieres que diga? Ah, no mandes saludos a los nueve porque son de doble sentido Ah, ok Gracias Gilberto por reclarármelo, mil gracias Saludos a Benito Camel Camelas Elma Canón Saludos desde Lomas A Geo Saluditos Saludos a Rosa Melborro ¡Ay, no! Ya entendí Ok Saludos desde San Golote Goloteas Ay, ya está, otro albur, ¿no? Seguro Tu papá ya está grande, pues Tampoco tanto, tiene También A